¿Os imagináis qué intensito sería que hubiera cuatro pickles? Pues esto es lo que vamos a hacer con la crema de zanahoria de hoy. ¿Qué sabe a zanahoria multiplicada por cuatro? El de verdad soy yo, ¿eh? Fuera, imitadoras. Íñigo Aguirre es el autor del blog Umami Madrid y también el responsable de la mejor crema de zanahoria que he probado. Bueno Íñigo, Umami Madrid, tu blog, tiene mucha cocina oriental por un lado y tiene también mucha ciencia aplicada a la cocina. Fui a Vietnam por primera vez en el 2002 o algo así y volví fascinado y desde entonces he estado comprando ingredientes, probando. Esta crema de zanahoria es uno de los greatest hits de Umami Madrid. Lo interesante de esta receta es que consigue dar que se forme la reacción de maillard en una verdura que es muy muy rica en agua. ¿Qué es la reacción de maillard? La reacción de maillard es lo que ocurre cuando doras algo por encima de los 100 grados. Lo que hacemos es ponerlo en la olla a presión, llegan hasta los 120 grados. Al añadir bicarbonato aumentamos el pH y cuando aumentas el pH de un ingrediente caramelizas sin eliminar toda el agua. Esta crema entonces tiene un sabor a zanahoria supongo que mucho más intenso. Muchísimo más intenso. Esto es al final lo que conseguimos. La gracia es conseguir el dulzor de la zanahoria, la intensidad de la zanahoria de una manera casi impensable. ¿La podemos hacer con otro tipo de hortalizas? Sí, claro. Hortalizas que tengan muchos azúcares. Calabaza, boniato, incluso con frutas. ¿Y si no te gusta el eneldo? ¿Cómo es mi caso? Perejil, cilantro... Bueno, haré el esfuerzo y lo aprobaré con el eneldo. Lo primero, fundimos la mantequilla y luego vamos a echar directamente la sal. Bueno, pues ya tenemos la mantequilla casi derretida y vamos a echar la zanahoria y el bicarbonato. Si te pasas con el bicarbonato da un sabor muy desagradable, licúa mucho la zanahoria y la echas a perder. Simplemente removemos un poco para que el bicarbonato se reparta bien. Entre 20 y 30 minutos y ya está. Lo dejamos a fuego fuerte hasta que suba la presión y luego lo bajamos. Esperamos 20 minutitos. Está completamente caramelizada, súper oscura y con un líquido que es en el que se ha cocido. Y también vamos a añadir naranja para contrarrestar la pesadez que tiene la mantequilla. Consigues aumentar un poco las dimensiones de sabor. Tiene un puntito de acidez. Vamos a servirla. Añadimos dos gotitas de aceite de sésamo. El aceite de sésamo es súper intenso, entonces no queremos que coja demasiado protagonismo. Aceite de guindillas. También me gusta que tenga un poco de contrastes de colores. Frutos secos también le van muy bien. Le vamos a añadir un poco de piel de pollo crujiente y esto le va a dar un contraste muy llamativo y súper agradable en boca. O sea, esto es la antítesis de esas cremas de verduras sosas, aburridas. Esas que tomabas cuando estabas enfermo. Efectivamente. Las que me gustan son el eneldo. Esto juraré no haberlo dicho nunca, pero es verdad. Soy una albahaca y antes de que me conviertan en pesto quiero pedirte que te suscribas al canal del comidista. Que no, tonta, que tú eres de decoración.